Mándare y comigo Cabe en meu amigo Ei, rei, madre vivo Comigo e mandado Cabe en meu amado Ei, rei, madre vivo Cabe en meu amigo Ei, rei, madre vivo Cabe en meu amado Ei, rei, madre vivo Cabe en meu amado Ei, rei, madre vivo Cabe en meu amado Ei, rei, madre vivo Ei, rei, madre vivo Ei, rei, madre vivo Cabe en meu amado Ei, rei, madre vivo Ei, rei, madre vivo Ei, rei, madre vivo Ei, rei, madre vivo